Muy bien chicos, seguimos con nuestra clase entonces y bueno, hoy vamos a ver, primero antes de ver la clase y su desarrollo, vamos a ver estos ejemplos y quiero que me acompañen para recordar un poco de lo que ya hemos visto anteriormente y simplemente es un recuerdo y reforzar el conocimiento. Esta es una oración simple o compuesta. El trompetista ejecutó la pieza. Como tiene un solo verbo, es una oración simple. Y en otra pregunta, ¿cómo es esta oración? ¿Simple, predicativa o copulativa? Y vemos, el trompetista ejecutó la pieza. Ejecutó. Es predicativo. Por tanto, es una oración simple, predicativa. ¿Por qué? Porque es un verbo. Es un verbo que tiene un significado y por sí solo puede ejecutarse. No necesitaría de ningún complemento. Ahí tenemos otro. Esta oración es simple, predicativa, activa o pasiva. El trompetista ejecutó la pieza. El verbo está en voz activa, por tanto, es una oración simple, predicativa, activa. ¿Cómo es esta oración simple? Predicativa, activa, transitiva, intransitiva o impersonal. El trompetista ejecutó la pieza. Y ahí tenemos. El verbo lleva complemento directo o objeto directo. En este caso, la pieza. Recuerden que para reconocer el objeto directo, la pregunta es ¿qué? ¿Qué ejecutó el trompetista? La pieza. Entonces, ese es un objeto o complemento directo. Por tanto, esta es una oración simple, predicativa, activa, transitiva. Vamos a ver entonces qué es la oración. Pero primero, veamos qué es una morfología. La morfología es parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras. ¿Y qué es la sintaxis? Es la parte del idioma que estudia de qué forma se relacionan las palabras que aparecen en una misma frase o parte. Es importante conocer esto para ver el desarrollo de la oración. Entonces, una oración es un conjunto de palabras que se caracteriza por poseer sentido completo. Las palabras se distribuyen en clases o partes de la oración, las que se clasifican de acuerdo a su naturaleza o estructura. En estos tipos de palabras existen el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el albergue, la preposición, la conjunción y la interjección. Estas palabras a su vez se dividen en dos partes. Una que se llama variables, son aquellas que pueden tener cambios o variaciones en su terminación, ya sea en género o número. En ellos tenemos el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Por ejemplo, la energía limpia avanza. Otro, las energías limpias avanzan, ¿no? Como cambia en este caso de singular a plural. Las palabras invariables de oración son las que no admiten ninguna alteración y se usan siempre de la misma forma. Es decir, que ya están estipuladas cuántas son, no hay más que agregar, se utilizan en masculino y femenino, se utilizan las mismas palabras. Son los adverbios, la preposición, la conjunción e interjección. Y ahí tenemos ejemplos como siempre, súper, más, pero. Entonces, la oración gramatical tiene dos divisiones importantes. Una que es el sujeto y otra que es el predicado. El sujeto indica de quién o de quién se habla. Y se conoce preguntando de qué o de quién se habla. En el predicado indica lo que se dice del sujeto, la acción. ¿Qué se dice del sujeto? Sería la pregunta para reconocerlo. ¿Qué es entonces la oración simple? Bueno, la oración simple tiene una estructura, es un sujeto, en este caso los pajaritos, o conocido también como sintagma nominal. Recuerden que el sintagma nominal es parte de, en este caso de una oración, de una oración simple. Y un predicado, cantan en el jardín. Sintagma verbal o predicado. Ambos tienen que concordar en número y persona. El sujeto, el sujeto puede ser agente cuando está en voz activa y paciente cuando está en voz pasiva. En un sintagma nominal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, en este caso, sintagma nominal o sujeto. Vamos a encontrar su estructura, núcleo, que va a ser un nombre o un sustantivo, y determinantes que le van a acompañar. En este caso pueden ser demostrativos, procesivos, numerales, indefinidos, y términos adyacentes o lo que le podríamos llamar complementos. En este caso, adjetivos calificativos, sintagma nominal, sintagma preposicional, los que van a acompañar al sujeto. También pueden ser, en un sintagma nominal o sujeto, puede ser un pronombre personal, pronombre demostrativo, pronombre indefinido, un pronombre numeral, un pronombre posesivo, un pronombre interrogativo, palabras sustantivadas. Y el predicado. Es un sintagma verbal, su estructura es un verbo, que puede estar en predicativo, más un complemento, que puede tener un objeto directo, indirecto, circunstancial, complemento predicativo, que puede estar en copulativo, atributo, complemento indirecto, complemento circunstancial, pueden ser oraciones copulativas, atributivas, oraciones predicativas. Esas son las divisiones en el predicado. Ahora, la oración simple, según la naturaleza del verbo, puede estar, pueden ser activas, cuando son transitivas, llevan objeto directo, pueden ser reflexivas o recíprocas. Y también pueden ser intransitivas o impersonales. Las intransitivas no llevan objeto directo. Y las impersonales no tienen sujeto, llevan verbos transitivos o intransitivos. Ahí, ¿no? Las transitivas sí llevan objeto directo. También encontramos predicativas y copulativas. Encontramos los verbos en voz pasiva, con complemento agente o sin complemento agente. Así la refleja. Y ahí tenemos los ejemplos copulativas. La libertad es un derecho. Es, en este caso, es el copulativo. Predicativa pasiva, con complemento agente. Las plantas fueron acariciadas por la luna. En este caso, fueron acariciadas. Está en forma pasiva y es un predicativo. ¿Por qué? Porque el verbo tiene significado por sí mismo. Tenemos también las predicativas activas transitivas y tenemos ahí nosotros queremos la paz. Y ahí las transitivas. ¿Qué queremos nosotros? La paz. En este caso, tiene un objeto directo. Tenemos predicativas activas impersonales. En el valle amanecía, ¿no? También tenemos a las predicativas activas transitivas recíprocas. Se querían. Es recíproca porque ambos reciben la acción de ambos lados. Predicativas activas transitivas reflexivas. No te mires en el espejo. Entonces, esas son reflexivas. Más bien, refleja. Es como si te miraras en un espejo y refleja la acción. No te mires tanto al espejo. Predicativas pasivas sin complemento agente. Pasiva refleja. Se suspendió la asamblea. Está en pasiva, ¿no? Ahí estuvo una predicativa pasiva. Y ahí tenemos también las modalidades de oraciones que encontramos. La iniciativa, por ejemplo, la oración iniciativa, cuando va a afirmar o negar algo, va a anunciar afirmando o negando algo, va a interrogar, va a esperar una respuesta de alguien que ha preguntado, ya sea directa o indirecta. Recuerden que la interrogativa directa es cuando lleva el signo de interrogación. Y la indirecta es cuando no lleva, pero hace suponer que es una pregunta. La exclamativa expresa sus emociones. La imperativa es una orden, un mandato, un ruego. La exiderativa es un deseo. La dubitativa es la duda. Y tenemos ahí lo que ya hemos visto en los cuadros anteriores, ¿no? Clases de oraciones por su estructura sintáctica. Muy bien, y entonces quedaría este ejercicio que ya les he dejado y que lo puedan cumplir. Dice, identifica sujeto y predicado de cada oración y sus respectivos núcleos. Igual teníamos esta y teníamos para poner verdadero o falso según corresponde. Bueno, chicos, espero que cumplan sus actividades y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Nos vemos. Cuídense, por favor.